Durante los controles de carretera efectuados este viernes en Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores, oficiales de la Policía de Migración detuvieron a un sospechoso por el delito de tráfico ilícito de migrantes, un nicaragüense de apellido Solórzano, al trasladar tres personas de nacionalidad haitiana y un menor de edad. El conductor del vehículo fue detectado al hacer caso omiso a las señales de alto indicadas por los oficiales, poniendo en riesgo la integridad física de los ocupantes del carro, oficiales y las personas que se encontraban en la vía pública, por lo que se le dio de inmediato seguimiento hasta su detención en el hospital de Ciudad Neili. El detenido fue remitido a la Fiscalía de Corredores por el delito de tráfico ilícito de migrantes, resistencia agravada, el delito de falsificación de sellos y marcas, ya que los stickers de la placa no corresponden. De igual forma, se ordenó el traslado de los migrantes como parte del proceso correspondiente. Las autoridades de la Policía de Tránsito también procedieron con el decomiso del vehículo.